Místico, otra oportunidad ahora, bueno, una final más ahora por la Copa Junior VIP. Antes que nada, gracias. Cansadísimo, pero mira, todo se lo debo a esta gran persona, que es el Dr. Garón, que en paz descanse mi padre. Y hoy me he ganado, a pulso, estar en la gran final. Vencí a uno de los mejores rudos, que es Mephisto. Y también vencí a uno de los mejores aéreos, que es Soberano Junior. Pero ¿sabes qué, Atlantis Junior? Prepárate. Porque hoy te demostré que para ser el mejor, hay uno mejor y medio. Y para ser el mejor Junior, para eso me apunto yo. Porque Místico, para eso se prepara, día y noche, no para ser el mejor. Simplemente para demostrar allá arriba quién es quién. Místico, ya has enfrentado anteriormente a Atlantis, pero ¿ahora qué va a representar? ¿Qué tengas ese primer mano a mano contra Atlantis Junior y por una Copa? Es muy diferente, yo creo que enfrentarlo de parejas, de tercias, es muy diferente un mano a mano. Bueno, sé que es más joven que yo, pero tengo más experiencia que él. Hoy se lo demostré, que a pesar de que me agarró saliendo de un gran mano a mano con Soberano Junior, se lo demostré, que aquí se los he dicho anteriormente. Lo que más importa es la condición física. Y eso es lo que a mí me sobra. Y hoy me voy a preparar más y más, porque quiero ser el mejor Junior de todos. Místico, y hoy le vamos a hacer un mensaje muy claro a todos tus rivales. Pase lo que pase, no eres escalón de nadie. No, yo creo que todos buscamos un escalón, pero si me quieren ocupar de escalón, se están topando con pared. Porque a mí me ha costado sudor, sangre, lágrimas, picar piedra. Una vez más aquí, como carístico, ahora como místico. Y hoy les voy a demostrar de qué estoy hecho. Porque lo voy a decir una vez más, para Junior, hay un Junior y medio, y ese se llama místico. ¿Gustan este tipo de rivales que faltan al respeto y que le sacan a ustedes también el extra místico? Como dicen muchos, yo no ocupé de ser un Junior, yo no ocupé de un hombre de mi padre. Simplemente lo traigo aquí en la nuca, sabiendo que él es el que me cuida. Sabiendo que él es mi mentor, al igual que mi tetón y Salazar. Y hoy se lo voy a demostrar, no me importa que sea el hijo de la leyenda viviente. No me importa que sea más joven que yo. La próxima semana te voy a corralar y te voy a demostrar que puedo contigo y con el que me pongan enfrente. Una rivalidad heredada, una leyenda viviente, como lo dices, con la que también tuviste rivalidad. Sí, me agarró muy joven, siempre me daba con todo y me zarangoloteaba por toda la arena de México, por las plazas desforáneas. Pero hoy estoy demostrando que hoy vengo más preparado, más inventado. Y sobre todo, que vengo con más experiencia. Y hoy se los he demostrado. Llámese Volador, llámese Niebla Roja, Mefisto, Averno, Último Guerrero. Y hoy Atlantis Junior, voy por ti. Y si quiere tu papá, también voy por tu papá. Porque esa leyenda a mí también me puede interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!